Ricardo Antonio Lavolpe comenzó con una victoria a su etapa como entrenador del Pyramid CFC. El equipo egipcio disputó su cuarto partido de la liga y se llevaron el triunfo 3-1 contra el Daklia. Con este resultado, el club llegó a 10 puntos para instalarse en la segunda posición del campeonato, solo por debajo de Alali. Ambos tienen la misma cantidad de unidades pero la diferencia de goles define su puesto en la tabla. Cabe recordar que Lavolpe llegó al equipo para ser asesor, pero poco tiempo después fue designado como el entrenador. Más noticias en MSN Néstor Araujo Luz en primer triunfo del Celta de Vigón Liga. Fuente Mediotiempo